Las chivas en candela Ante la pandemia del COVID-19, miles de colombianos viven el paseo de la muerte para conseguir la prueba Que les confirma si son positivos para coronavirus Este es el caso de Javier, lo llamamos así para proteger su identidad Quien ha vivido un verdadero calvario para saber si es portador del virus Desde que empecé a sentir los síntomas he llamado a mi EPS, he llamado a las dinas de atención que tiene la alcaldía Que tiene la gobernación, que tiene el gobierno y no ha podido porque me dicen que prácticamente me tengo que estar muriendo Para que me hagan la prueba, para que me ordenen que me hagan la prueba Yo estoy en la casa, soy una persona muy sola y no puedo salir porque me da miedo contagiar a otras personas No sé si tenga o no tenga el virus en ese momento en mi cuerpo Pero tengo todos los síntomas y he estado en contacto con personas que dieron positivo En el territorio nacional se han realizado aproximadamente 120 pruebas por cada 100.000 habitantes Pero llegar a tener una de estas no es nada fácil Ser trasladado de un lugar a otro, realizar llamada tras llamada Genera más ansiedad de que este enemigo invisible pueda estar en la puerta de su casa Con todo el miedo del mundo me tocó ir hasta el hospital, salir de mi casa sin poder mover casi por el dolor en los huesos En las articulaciones, esta somnolencia que le da a uno, estos síntomas que siento Me tocó salir de mi casa e irme solo hasta el médico Y el médico de la EPS simplemente me dijo Es una gripa normal, váyase para su casa, no pasa nada Sí, este tipo de incuria genera de alguna manera impotencia y agravios en las personas solicitantes de la misma Esa persona tiene un daño en su salud, su integridad, su vida Claramente estamos ante una negligencia del acto médico que debe ser sancionada Sanción que, según el abogado especialista en salud, Jesús Albrey González También afecta directamente al personal médico Por esto, el llamado al cuerpo médico es a no tener consideraciones de tipo administrativo o institucional Que afecten su criterio y su autonomía médica Debemos precisar que el médico tratante que haga el contacto inicial con el paciente Tiene toda la autonomía para determinar si ordena o no la prueba Que le practiquen la prueba del COVID-19 es un derecho Donde los ciudadanos no tendrían que estar pasando por esta situación Viviendo el paseo de la muerte